Hola amigos de Colombia, Guatemala y Perú, bienvenidos nuevamente a la octava sesión del curso La Alimentación Escolar, Estrategia Educativa para una Vida Saludable. Yo soy Flavia Schwarzman, seré la moderadora de esta linda sesión junto con mi colega y querido amigo Fernando Castro de Perú. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Preparado para esta sesión? Hola Flavia, gracias, sí, y feliz acá de acompañarles en esta sesión, muchas gracias. Bueno, tenemos muchas cosas para esta sesión, recordando que este es un curso de 12 sesiones Esta entonces es la octava sesión, estamos en la unidad 3 del libro de contenidos que ustedes tienen La unidad 3 es sobre educación alimentaria y nutricional en el marco de la alimentación escolar Ya tuvimos dos sesiones bajo esta unidad. La sesión pasada ha sido un webinar muy productivo, provechoso En donde ustedes conocieron un poco más sobre la educación alimentaria y nutricional y las prácticas pedagógicas Tuvimos entonces experiencias de expertos de distintos países mostrando lo que están haciendo en las escuelas Y también escuchamos aspectos más conceptuales y metodológicos de una educación alimentaria y nutricional efectiva Que de hecho promueva cambios comportamentales duraderos Entonces, en esta sesión de hoy estaremos invitando a varios participantes de distintos países No es Fernando, ¿qué tenemos para hoy? Sí, Flavia, muchas gracias. Bueno, vamos a tener una sesión muy especial, muy interesante Vamos a hablar de los ambientes alimentarios saludables Y sabemos pues que uno de los ambientes más importantes para promover la salud y las prácticas saludables Es la escuela, ¿no? Donde la mayoría de personas pasamos mucho tiempo de nuestra vida en este espacio Hoy vamos a conocer experiencias de diferentes países que han trabajado para mejorar estos entornos saludables Y cómo se han podido incidir en estos medios escolares, ¿no? Vamos a tener una sesión un poco distinta a las anteriores sesiones Vamos a terminar con un conversatorio muy interesante entre los cuatro expositores Y esperemos pues que podamos aprender mucho de la riqueza que tienen en la experiencia que han desarrollado Vamos a tener una invitada de Chile hablando sobre la ley de alimentación saludable Una invitada de El Salvador también comentando sobre la normativa que ellos han desarrollado en tiendas escolares saludables También la experiencia de Brasil sobre las estrategias de educación alimentaria nutricional en las escuelas Por parte del Ministerio de Educación Y desde Perú un invitado especial, un amigo que nos va a hablar sobre la ley de alimentación saludable en las escuelas Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a todas y todos a esta reunión A los expositores que nos acompañan, ¿no? De estos países Y para continuar vamos a darle la palabra a Daniela Godoy Que nos va a contar la experiencia de Chile Ella es secretaria ejecutiva de Elige Vivir Sano Agencia Pública del Ministerio de Desarrollo Social y Familia A cargo de las políticas para prevenir la obesidad y enfermedades no transmisibles Ella nos va a contar sobre su experiencia con la ley de composición nutricional de los alimentos Y su publicidad También conocida como la ley de alimentos o la ley de etiquetados Que se emitió en el año 2016 Bienvenida Daniela Te doy la palabra Y quiero también proponerte una pregunta motivadora ¿Cómo la ley de etiquetado de Chile Se ha ido implementando en las escuelas Y cuáles han sido los principales desafíos? Tienes la palabra Daniela, gracias Muchas gracias Fernando Muchas gracias Flavia Quiero también saludar a mis colegas Y a todos ustedes hoy día Voy a compartir para comenzar mi presentación La presentación se llama La ley de alimentación saludable en Chile Porque como bien se señaló Fernando Es de la ley 20.606 Pero también tenemos otras iniciativas y leyes Que rápidamente voy a compartir con ustedes Voy a pasar la presentación Tenemos primero una ley que es la ley 20.670 Que crea la Secretaría Elige Ir Sano Y el sistema Elige Ir Sano Este sistema es un conjunto de políticas públicas Que ejecutan distintos ministerios Para crear entornos saludables Incluido la escuela Eso es muy importante Porque nos permite tener una intersectorialidad Así también nosotros implementamos la ley 20.606 De composición nutricional de alimentos y su publicidad O la ley de alimento Y en conjunto hemos reforzado y fortalecido Para crear estos entornos saludables a nivel escolar El programa de alimentación escolar Que llega a todos los niños de escuelas públicas O particulares subvencionados en nuestro país Y también hemos fomentado iniciativas Para seguir creando estos entornos Y complementar esta legislación Que son los fondos para kioscos escolares A nivel nacional Y el programa Vive tu huerto a nivel escolar Respecto de la ley 20.606 Sobre composición nutricional de alimentos y su publicidad Establece cuatro medidas que son muy importantes En primer lugar El etiquetado frontal de advertencia En productos que tienen altos contenidos De calorías, grasas, saturadas, azúcares y sodios La prohibición de publicidad de alimentos Que son altos en Y que son ultraprocesados Dirigidos a los menores de 14 años Y también la prohibición de venta de alimentos alto en escuelas Tanto en pre-básica, básica y media La cuarta medida es educación nutricional Y la promoción también de la actividad física Para complementar estas medidas La ley 20.606 busca tres objetivos Lo primero es entregar información clara y simple a la población Acercando el contenido nutricional de los alimentos envasados Porque muchas veces esas etiquetas con mucha información Es difícil de comprender por parte de la población En segundo lugar Restringir la publicidad de alimentos Con alto contenido en energía y nutrientes críticos Porque de acuerdo a la audiencia Sabemos que mientras más están expuestos Los niños y las niñas A publicidad de alimentos ultraprocesados Se aumenta ese consumo Y se disminuye el consumo de alimentos saludables Y en tercer lugar Prohibir la venta, la oferta Y la promoción de todo tipo de alimentos De estos alimentos que son ultraprocesados Y que tienen estos sellos de advertencia de color negro Al interior de las escuelas Para promover un entorno alimentario saludable Esta ley ha tenido muy buenos resultados Ya, pero sin duda Quedan muchos desafíos Que es parte de la pregunta que me hizo Fernando Y que voy a responder a continuación En primer lugar Mejoró el conocimiento Porque el 91% de las madres De los preescolares Y el 81% de las madres De adolescentes Asoció estos sellos de advertencia O estos logos negros Con productos que no son saludables Por lo tanto Permite entender A la población Qué alimentos son saludables Y qué alimentos son menos saludables Mientras más Sellos de advertencia Entienden que son alimentos menos saludables En segundo lugar Redujo la exposición La exposición a la publicidad Por parte de los niños Disminuyó en un 35% Para los preescolares Y en un 52% Para los adolescentes Además Disminuyó El consumo De bebidas azucaradas En alrededor De un 23,7% Después de la implementación De la ley Y por último Un tema muy relevante Permitió la reformulación De los alimentos Hoy día En los supermercados En las tiendas Y los almacenes de barrio Tenemos alimentos Que son más saludables Por esta ley Porque se reformularon Muchos de estos alimentos Que hoy día Tienen menos sellos De advertencia Pero sin duda Hay muchos desafíos Ya Para Sobre todo Lo que respecta A la implementación De esta ley En las escuelas Un primer desafío Es la creación De ambientes escolares Alimentarios saludables En y después De la pandemia No podemos desconocer Que esto ha producido Importantes efectos En nuestra sociedad Y también en la implementación De esta ley Por lo que hemos tenido Que complementar Esta política pública Con otras políticas públicas Que se puedan Y que puedan Acercarse A las familias En la casa Además Se requiere una implementación Adecuada de esta ley En el entorno escolar Una de los desafíos Que hemos visto Es que si bien En el entorno escolar No se permite La venta De estos alimentos Ultra procesados Muchas veces Fuera de la escuela Y en las puertas De las escuelas Vemos la venta De alimentos Que no son saludables Para nuestros niños Y niñas Y además Esto no necesariamente Requiere Que se consuman Más frutas Más verduras O más agua Al interior de las escuelas Por lo tanto Hemos tenido que complementarlo Con otras políticas públicas Y fortalecer En la fiscalización Otro de los grandes desafíos Es que queremos Apoyar A todos los establecimientos Escolares Queremos apoyar A los municipios Y también a la comunidad escolar En la implementación De esta ley Y para eso Hemos creado Un observatorio De entornos escolares saludables Donde todas las personas Que trabajan Con niños y niñas A nivel escolar Pueden encontrar Distinta información Material educativo Para hacer educación alimentaria Y complementar La implementación De esta ley A través de iniciativas Saludables Al interior de las escuelas Y por último Fortalecer Las políticas De apoyo A las familias Porque una cosa Es lo que ocurre Al interior de la escuela Pero parte de este entorno También es lo que ocurre En la familia Y después de que salen Del colegio Con los niños Y niñas Ahora quiero mostrarles Rápidamente Un video De lo que hemos realizado Al interior de las escuelas Para poder Fortalecer La ley De etiquetado de alimento Especialmente Durante la pandemia Hemos creado Hemos creado Una programación De educación alimentaria Educación física Para la televisión abierta Que ha llegado A todos los niños Y niñas De nuestro país Hola Niña ¿Cómo están? Bienvenidos Un nuevo día De rutina de ejercicio ¡Gracias por ver el video! Sin duda Tenemos importantes desafíos Para crear entornos alimentarios Saludables Ustedes son protagonistas Y juntos Podemos alcanzarlo Vamos juntos A trabajar Por este enorme Desafío a nivel global Muchas gracias Daniela Por su linda Presentación Colegas Amigos Espero que hayan Disfrutado Y Fernando A mí me llamó La atención Bueno Muchas cosas Una es que Esta ley Ha sido referencia Acá en Brasil Pero desafortunadamente Recién aprobamos Una ley De etiquetado Que no ha Utilizado Estas imágenes Los octágonos Acá en Brasil Lo que fue aprobado Ha sido Lo del semáforo Que los estudios Indican que no es Tan efectivo Pero ya es Un avance En relación A lo que tenemos Entonces Chile ha sido Una referencia Muy importante Para nosotros Y el otro punto Es que A mí cada vez Cada más claro Y como Daniela Ha demostrado Que para hacer Para la promoción De la alimentación Adecuada y saludable Tenemos que Implementar acciones A nivel individual A nivel de comunidad A nivel nacional Regional Es decir No basta No es suficiente Solo hacer Educación alimentaria Nutricional En las escuelas Si realmente Hay un montón De comidas Chatarras Sino vendidas En las escuelas En el entorno Si hay publicidad Entonces Creo que esta ley La experiencia De Daniela Muestra que es importante Tener este abordaje Holístico y amplio En la promoción De la alimentación Saludable Y a ti Fernando ¿Qué te llamó la atención? Gracias Claudia No, a mí me pareció Una excelente experiencia La complementación De políticas ¿No? Eso me parece Muy importante Que es una política Pues que tiene que ir Implementándose Pero sumando Otras medidas Y creo que ahora Con la pandemia Por ejemplo Debe haber sido Un reto importante De cómo llevar esto Desde la escuela También A las nuevas modalidades De entrega De los alimentos Porque muchos Escolares ahora Dejaron de ir Al colegio Y bueno Y se quedaron en casa Y cómo seguimos Trabajando con la familia Por ejemplo A mí me parece Sumamente importante ¿No? Además El involucramiento De muchos actores Porque Hay La municipalidad La comunidad Generar material Información Para ellos También es clave ¿No? Entonces Creo que Esta mirada integral De la política Y la La participación De múltiples actores Me parece Un elemento Importante Bueno Entonces Vamos a Continuar Con esta Con estas Presentaciones Y ahora Tengo el agrado De presentar A Oralia Robles De El Salvador Ella es Coordinadora Técnica Del proyecto Gerencia Del programa Alimentación Y Salud Escolar Entonces Le vamos a dar La palabra A Oralia Quien nos Acompaña En esta Ascensión Y también Quiero ponerle Una pregunta Motivadora ¿No? ¿Cuáles han sido Los desafíos Y los avances De la normativa De tiendas Y cafetines Escolares Saludables Del año 2017? Bienvenida A Oralia Y te doy La palabra Muchas gracias Fernando Buenas tardes A todos Realmente Es un gusto Estar con Ustedes Agradecer Esta invitación En tan Importante Temática Voy a compartir Pantalla Para ir Pasando La presentación Las tiendas Escolares Se retoman En el programa De alimentación Escolar Dentro del Componente De alimentación De educación Alimentaria Nutricional Y partimos De una propuesta De ley De alimentación Escolar Que nosotros Estuvimos trabajando En el año 2014 Y a raíz De que esta ley No tuvo Como un interés Político En la asamblea Legislativa Decretaron Un acuerdo Para que se pudiera Hacer una normativa O una reforma A lo que era El artículo 113 De la ley General De educación En este caso La normativa Mandata Que debemos Controlar Lo que es La venta De De productos Procesados Altos contenidos En sal Azúcar Y sodio Realmente Hemos venido Trabajando Y hemos hecho Materiales Educativos De manera Que vayamos A sensibilizar A la comunidad Educativa Dentro De esta Normativa En las instituciones Directamente Involucradas Está lo que es El ministerio De salud Lo que es La defensoría Del consumidor Y el ministerio De educación Cada uno Aplicando De acuerdo A sus roles Y competencias Cada actividad O acción Que vaya encaminada A mejorar Los hábitos Alimentarios O el control De la venta De alimentos En las tiendas Escolares En el caso Del ministerio De salud Son los responsables De ver Todo el tema De lo que es La higiene Y manipulación De alimentos También tienen Este El rol De verificar Lo que es La calidad Y la inocuidad De los alimentos Así como también Otorgar los permisos De funcionamiento De las tiendas Escolares Aparte de eso También tienen El rol De capacitar Y certificar A los manipuladores De alimentos Para que sean Actos Para el tipo De preparación De alimentos Dentro de las tiendas Escolares La defensoría Del consumidor También realiza Un papel muy importante Porque ve Todo el tema De costo De precios Aparte Ve toda la inspección De lo que hablaba También Daniela De la publicidad El tema Del producto Del vencimiento Y también Como el etiquetado General nutricional De los alimentos Como Ministerio De Educación Estamos En la parte Ejecutora ¿Verdad? Somos los que Dentro de nuestros Centros educativos Debemos de aplicar Lo que es Todo el tema De la normativa En este caso Dentro de De estas actividades Que hemos estado Realizando Se hizo la socialización De todas estas temáticas Y tomando como pilar Fundamental Lo que es el tema De educación Alimentaria Y nutricional Así también Creando las buenas Prácticas Alimentarias Y de manufactura En estos establecimientos También Estas son Algunas imágenes De todo el proceso Que se hizo Tanto con directores Docentes Padres y madres De familia Y también Con los responsables De tiendas escolares Realmente En los desafíos Que mencionaba Fernando Para nosotros No ha sido fácil El tema De Aunque se dio Un proceso De De tiempo Para que Los centros escolares O los responsables De las tiendas Se adaptaran A este proceso Del cambio De venta de alimentos En los centros educativos También hemos tenido Que lidiar Un poco Con el tema De la asociación De salvadoreña De industriales ¿Verdad? Que Quierase o no Se ven bastante Involucrados Dentro de esta temática Nuestra normativa Realmente Ya lleva Una modificación ¿Verdad? Al año Este 2019 Se hizo Una modificación Donde los Las cantidades O porcentajes Que habían De nutrientes O cantidades Permitidas En cada uno De los productos Se modificó ¿Verdad? Entonces Estamos En esa En esa temática De que Quieren incluir Algo otro tipo De alimentos Que en este momento Pues La normativa No lo estaba Permitiendo Nosotros Hemos hecho Muchas actividades Para el tema De promoción De las tiendas Escolares ¿Verdad? Hemos hecho Festivales Gastronómicos Tenemos Todo lo que es También Creamos la semana De la nutrición Que a partir Del 2017 Ya es Una actividad Dentro del calendario Escolar ¿Verdad? Y también Hemos estado Promocionando Como concursos Con las tiendas Escolares Saludables Este es Todo parte Del material Educativo Que también Hemos estado Apoyando Pero Hemos hecho También El fortalecimiento De capacidades De la comunidad Educativa Y aquí Hemos tenido Un arduo Trabajo Tanto Con Los directores Docentes Padres De familia Hablando Un poco De todos Los requisitos Del manipulador Y también De las cinco Claves esenciales En la preparación De alimentos Seguros También Hemos tenido Un importante Aprendizaje Significativo Porque en estas Actividades Realmente Lo hemos Involucrado Bastante De lleno A estudiantes Líderes En seguridad Alimentaria Nutricional Entonces Ellos han hecho Un papel Muy importante Porque dentro De estas Actividades Realmente El aprendizaje Vivencial Y entre pares Tiene un Un empoderamiento Quizás Entre los Estudiantes ¿Verdad? Porque reciben El conocimiento O la información De sus compañeros Y esto Lo lleva a ellos Pues a motivarse A ir cambiando Sus hábitos Ir creando Nuevas Digamos Investigaciones De qué preferencias Alimentarias Tienen Y aparte De eso También están Promoviendo Mucho Lo que es La actividad Física De los Estudiantes ¿Verdad? Porque podemos Tener Tiendas Escolares Saludables Sabemos Que no Solo Ahí es La venta También Tenemos La competencia Fuera De los Centros Educativos Donde Quieras O no También Eso Influye Bastante Luego También Hemos Estado Trabajando Todo el Tema De la Promoción De los Refrigerios Saludables Y ya Talleres Prácticos Con los Estudiantes ¿Verdad? No es Lo mismo Solo Hacer Las cosas Teóricas A llevarlos A la Práctica Entonces Para nosotros Perdón El tema De Hacer Talleres Prácticos Ha sido Un aprendizaje Significativo Y Vivencial Para los Estudiantes La Formación De Docentes Realmente Ha sido Una Metodología Que Ellos Han Ido Replicando ¿Verdad? En Diferentes Actividades Y Luego Nosotros Tenemos Actividades Metodológicas Que Realmente Ha sido Adoptada Por El Centro Educativo Donde Ya Hacen Elaboraciones De Planes ¿Verdad? De Acciones Para Poder Llevar El Mejor Manejo De Las Tiendas Escolares Pero También El Involucramiento De Los Estudiantes En Promocionar La Alimentación Saludable Y Los Hábitos También Alimentarios ¿Verdad? En 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 También Estamos Trabajando Mucho Lo Que Es El Tema De De Los Prototipos De Tiendas Escolares Con El Apoyo De FAO Nosotros Logramos Hacer Un Prototipo De Tiendas Que Este Es El Modelo Que Queremos Ir Replicando A Nivel De Otros Departamentos ¿Verdad? Viendo Todo Que Ellos Vayan Teniendo En Cuenta La Oferta Alimentaria Las Condiciones Higiénicas Y Parte También De La Identificación De La Cultura Alimentaria Según Región En El Caso De Para Nosotros Ha sido Bastante Importante Porque Tenemos Dos Productos Que Este Han Sido Como Un Poco Los Que Más Cuesta Sacar De Quizás De Con El Tema De Las Ventas De Embutidos Y Luego También Se Ha Regulado Bastante Las Bebidas Carbonatadas Que Era Otro Otra Dificultad Y Luego Quizás Ya Para Ir Cerrando También Estamos Trabajando Todo El Tema Educación Alimentaria Con Docentes Y Directores Nosotros Este La Implementación De Huertos Escolares Es Una Estrategia Muy Importante Para Estas Temáticas Y También Lo Que Creo Que Estas Solo Son Imágenes Verdad Estrategias Que Hemos Teniendo Hasta Juegos Lúdicos Verdad Para Involucrar A Todos Los Estudiantes Y Hasta Ahí Llega Mi Presentación Muchas Gracias Muchas Gracias Aurelia Por Contarnos La Experiencia De El Salvador Muy Rica Yo Rescato El Esfuerzo Que Han Hecho En Articular Diferentes Organizaciones Del Sector Público En El Salvador El Ministerio No es Un Esfuerzo Menor Es Un Esfuerzo Bastante Importante Y Esta Articulación Interinstitucional Es Clave Para Muchos De Estos Esfuerzos Pero Interesante También El Involucramiento De La Comunidad Educativa Los Directores Los Docentes Los Padres Son Elementos Clave Para El Éxito Y Felicitaciones Por También Identificar Estas Experiencias De Los Líderes Estudiantiles Que Nos Parece Una Innovación Muy Interesante Y Creo Que Esto Además De Fortalecer La Educación Alimentaria Nutricional Genera Autoestima En Los Niños Que Finalmente Hace Crecer Mucho A La Comunidad Gracias Aurelia Por Eso Flavia No Si Tienes Algún Comentario Sobre La Experiencia También Me Encantó La Presentación De Aurelia Los Colores Los Colores De Los Platos Los Colores De Los Morales Varias Actividades Me Dio Ganas De Estar Ahí En Una De Es Escuelas Aurelia Creo Que Así Como Fernando Me Llamó La Atención Esta Idea De Los Jóvenes Líderes Y Justamente Ayer Estábamos Participando De Un Otro Webinar Y Que Presentamos Una Experiencia De Con Sus Colegas Las Cosas Que Aprendió Entonces Para Mí Es Lo Me Hora Porque Ellos Hablan Su Própio Linguaje Con Sus Colegas Entonces Me Parece Que Esta Es Una Metodología Que Devemos Adotar Como Una Buena Prática No Muchas Gracias Aurelia Y Ahora Paso La Palabra A Nuestra Próxima Invitada Chamo Solange Castro Que Es Coordinadora De Seguridad Alimentaria Nutricional Del Programa Nacional De Alimentación Escolar De Brasil Muy Bienvenida Solange Solange Estará Hablando Portugués Muy Despacio Y Después Ustedes Tienen La Leyenda Ahí Y Para Acompañarla Y Solange Quería Hacer Una Pregunta Para Motivarla También Sabemos Que El Programa Nacional De Alimentación Escolar De Brasil Es Muy Grande Tiene Muchos Componentes Importantes Y Ha Sido Una Referencia Acá En La Región Además Del Suministro De Una Alimentación Adecuada Y Saludable Un Eje Muy Importante Es También La Educación Alimentaria Intricional ¿Verdad? Entonces Me Gustaría Que Tú Comentaras Con Nosotros ¿Cuáles Han Sido Las Principales Estrategias Del Ministerio De Educación Que Realidad Que Es Una Institución Barra Boa noite Flávia Boa noite Fernanda Os colegas Uma satisfação Estar aqui Falar um pouquinho Das Ações De Educação Alimentar Adicional Que Acontece No Brasil Por Meio Do Ministério De Educação Gostaria De Iniciar Falando Que No Brasil Tanto A Educação Como Alimentação São Garantias Fundamentais São Direitos Fundamentais Garantidos Na Constituição Federal E A Educação Ela É Gratuita Universal Para Todos Estudantes De 4 A 17 Anos De Todas As Etapas Educação Básica Por Meio De Programas Suplementares De Material Didático Escolar Transporte Escolar Assistência Saúde E Alimentação Então Assim Nós Temos Uma Cobertura Universal Nós Temos Um Universo De Mais De 150 Mil Escolas E Mais De 40 Milhões De Estudantes Então A gente Tem Um Grande Desafio Que É Fazer Alimentação De Qualidade Chegar Nessas Escolas E Também As Ações De Educação Alimentar Nacional Que Vão Promover Escolhas Alimentares Mais Saudáveis E No Ano De 2009 Nós Tivemos A Publicação Do Marco Legal Do Programa De Alimentação Escolar Que Foi a Lei 11.947 Que Ela Consolidou Muitos Avanços Que Vieram Se Constituindo Ao Longo Desses Mais 60 Anos E Trouxe Retrizes Do Programa Trazendo A Garantia Do Direito Humano Alimentação Adequada Essa Universalidade Na Cobertura Do Atendimento Para Todos Estudantes De Forma Gratuita O Exercício Do Controle Social E A Garantia Da Aquisição De Alimentos Da Agricultura Familiar Também Promovendo Comércio Local Economia Local E Eu Vou Destacar Então Aqui A Educação Alimentar Nutricional Uma Grande Eu Vou E O Importante Falar Que A Lei 11947 Delegou Ao Ministério De Educação A Competência De Propor Ações Educativas No Currículo Escolar Então Essas Ações Devem Abordar O Tema De Alimentação Nutrição E Desenvolvimento De Práticas Saudáveis De Vida Na Perspectiva Da Segurança Alimentar Adicional Isso Está Em Lei Então Tem Toda A Questão Disso Ser Ao Longo Dos Anos Sendo Trabalhado O Ministério De Educação Tem Feito Isso A Primeira Ação Que Eu Vou Apresentar Para Vocês É Do Livro Didático Nós Começamos Então Existem Dois Programas O Livro Didático Também É Um Programa Universal E Gratuito De Distribuição De Livros Nas Escolas E Começamos Então 2015 Uma Convergência De Ação Então Paralelo A Toda Uma Legislação Robusta Que Deve Ser Adquiridos E Fornecidos Nas Escolas Que Por Exemplo Proíbe A Aquisição De Bebidas De Baixo Valor Nutricional Como Enfrigerantes Restringe A Aquisição De Alimentos Utoprocessados Obrigo Gestor Incluir Frutas E Hortaliças Toda Semana Os Cardápios Então Se Iniciaram Ações De Interação Do Programa De Alimentação Escolar Com Programa Nacional De Livros Didáticos Então Se Associou Um Processo Educativo De Promoção Da Alimentação Saudável Nesses Dois Programas Que São Executados Pelo FNDE O Primeiro Movimento Então Foi Uma Revisão Dos Conteúdos Desses Editais Dessas Obras Que São Adquiridas Para Ser Distribuídas Nas Escolas Para Que Um Dos Critérios Eliminatórios Dessas Obras Fossem Aqueles Livros Que Não Trouxessem Ou Que De Produtos Que Não Fossem Saudáveis Nas Escolas Então Que Os Livros Obrigatoriamente Abordassem Atividades E Propostas Temáticas Voltadas Para A Valorização Dos Cuidados Com Alimentação Saudável Então No Segundo Momento A Partir De 2016 Se Começaram A Alterar Além De Mudar O Conteúdo Dos Livros A Finidess Propôs Também Alterar As Capas E A Partir De 2016 Então As Capas Vieram Com Essas Imagens Que Vocês Estão Vendo De Promoção Dos Dez Passos Da Alimentação Saudável De Como Deve Ser Essa Alimentação Mais Saudável Para Que Os Alunos Tivessem Esse Contato Diário Com O Livro Didático Vai Para Todas As Escolas E Todos Os Alunos Recebem Então Nós Optamos Também Por Trabalhar A Promoção Da Alimentação Saudável Nos E É Importante Falar Que O Grande Desafio Que Nós Temos Da Educação Alimentar Nacional É Que Ela Chega Em Todas As Escolas Então Livro Didático É Uma Ferramenta Pedagógica Muito Relevante Que Está Nas Escolas E Trazendo Também Mensagens De Alimentação Saudável E Uma Grande Ganho Que Nós Tivemos Foi Esse Trabalho Intersetorial De Construção Dessas Capas As Capas Não Foram Construídas Só Pelo FNDEF No Ministério De Educação Nós Tivemos Apoio De Universidades Tivemos Apoio De Especialistas Nos Temas Nós Tivemos Apoio De Outros Órgãos Da Agência Nacional De Vigilância Sanitária Então Tivemos Vários Órgãos Várias Entidades Trabalhando Nessa Construção Coletiva De Promoção Da Alimentação Saudável Adequada Nos Livros Didáticos Aqui São Mais Algumas Capas Depois Vai Ficar Disponível Para Vocês Podem Olhar Com Mais Calma Nas Imagens Que Tem E A Outra Ação Importante Relevante Que Acontece Desde 2017 E Tem Como Objetivo Incentivar O Debate A Prática De Atividade De Educação Alimentar Adicional No Ambiente Escolar E Também Dar Visibilidade Aquelas Ações De Educação Alimentar Adicional E É Uma Jornada Mesmo São Escolas Que Se Escrevem Numa Plataforma Da Finidea E Recebem Temas Mensais Para Desenvolver Atividades E Precisa Ser Comprovado Então É Uma Caminhada Mesmo A Cada Mês É Disponibilizado Um Tema Com Documentos Com Artigos Para Subsidiar Essas Escolas Para Que Elaborar Atividades Com Os Alunos Com A Comunidade Escolar Então Quem Completa Pode Os Melhores Exemplos E São Replicados Em Outras Escolas E São Disponibilizados Num Livro Aqui São As Três Imagens Dos Três Últimos Anos 2017 2018 2019 A Jornada De 2020 Em razão Da Pandemia Nós Tivemos Que Agir Para 2021 Mas São Jornadas Que Estão Acontecendo Desde 2017 Todos Os Anos Sem Interrupção Desde Então E A Cada Tema As Escolas Disponibilizam Relato Do Que Foi Feita Atividade Como Foi Conduzida Atividade E Traz Imagens Também Que Eu Vou Mostrar Mais À Frente Algumas Imagens E Essas Imagens Esses Relatos Melhores Relatos Eles Acabam Compondo Um Livro Da Jornada E Durante Esses Anos Nós Trabalhamos Inúmeros Temas Como Alimentação Complementar Prevenção Da Obesidade Infantil Escolares A cada Mês Nessa Jornada A primeira Jornada Foram Seis Meses Depois Foi Reduzido Nós Estamos Hoje Desde 2018 São Quatro Meses Dessa Jornada Então A cada Mês É Um Tema Disponibilizado Então De fato É um Trabalho Que Está Sendo Intersetorial Contínuo Nas Escolas Desde Do Anos De 2017 E Como Eu já havia Falado O Grande Desafio De Fato É Que Que Complicado Para Que A gente Consiga Fazer Isso E O Ministério Da Educação Por Meio Da Frente Dela Momento Que Disponibiliza Capas De Livros Didáticos E Essa Jornada A todos Os Anos Também Está Motivando As Escolas E Nós Conseguimos Perceber Que Ao Lombo Desses Anos O Número De Escolas Que Aderiu Ao Edital Da Jornada E Que Tem Participado Nesse slide Eu trouxe A imagem De Dois Livros 2017 2018 O Livro De 2019 Foi Lançado Mês Passado Pelo Ministro De Educação Não Consegui Trazer Aqui A Imagem Mas Todos Os Livros Todos Os Vídeos Disponibilizados Todos Os Documentos As Imagens Das Capas Dos Livros Didáticos Todos Estão Disponíveis No site Do FNDE Eu Compartilhei Com Vocês Embaixo Se Quem Download Das Imagens Das Capas Dos Livros Didáticos E Também Dos Livros Da Jornada Com Esses Melhores Relatos Que Aconteceram Ao longo Do Ano Está Disponibilizado No site Da Finidea Aqui São Algumas Imagens Que Estão Nos Livros Percebe Muita Interação Dos Estudantes Tem Horta Escolar Tem Horta Que Acaba Trazendo A Comunidade Oficina Culinária Então São Vários Relatos Interessantes Que Podem Ser Compartilhados E Replicados Em outras Escolas É Isso Obrigada Muchas Graças Solange Eu Conozco Bem De Cerca O Programa Cade Brasil E Estas Iniciativas A Mí Me Quero Imaginando La Potência Que É Esta Estratégia De Que Los Alunos 46 Misiones De Alunos De Estudiantes Reciban Estas Informações Esta Portada Con Interessantes Sobre Desperdício Sobre Comensalidade La importância De comer Juntos De Donde Vem Nuestra Comida De La Produção De Agricultura Familiar É Uma Estratégia Muito Linda E Outra De La Jornada Também Porque As Escuelas Estão Todo Tempo Querem Participar Querem Estar Aí Todos Os Anos Participando E Ganando Então Me parece Que É Uma Estrategia Linda Que Ha Tenido Excelentes Resultados E A Ti Fernando Tu Conocías Estas Estrategias Del Programa De Brasil Si Si Las Conocía Ahora Conozco Más Y Yo Quería Resaltar Felicitar A Solange Por La Experiencia Também Resaltar Tres Aspectos Que Me Parecen Importantes Partir Del Enfoque De Derecho Me Parece Fundamental A veces No Es Tan Claro Eso En Nuestros Países Partir Del Enfoque De Derecho Humano A Alimentación Y Comenzar A Construir Ahí Y El Segundo Aspecto Clave Me Parece Que Es La Construcción Colectiva Un Proceso Que Viene De Muchos Años Que Va Construyendo Y Que Creo Que Se Termina En Este Tercer Aspecto Que Quisiera Resaltar Que Es Cómo Van Capitalizando El Conocimiento A Traves De La Sistematización Y Generación De Todas Estas Publicaciones Que Además Le Sirve Mucho Para Para El País Pero Le Sirve Mucho A Toda La Región Y Yo Le Agradezco Mucho También Al FND Porque Comparte Muchísimo Esta Información Con Todos Los Países Y Aprendemos Todos Juntos Fernando Antes Que De Pasar La Palabra A Próximo Invitado Solo Quería Me Hizo Recordar Que Muchas Vezes Con Los Países Que Trabajamos Sabemos Como FAO Que Existen Iniciativas Muy Bonitas Pero Muchas Vezes La Misma Comunidad O El Departamento La Misma Municipalidad No Sabe De Lo Que Está Haciendo La Escuela Vecina Entonces Esta Estratégia Solange De Hacer Una Divulgación Por Medio De La Jornada Es Súper Rica Y Potente Porque Ahí Nuevo Fernando Bueno Gracias Flavia Vamos Ahora A Presentar A Nuestro Siguiente Expositor Es Un Amigo Mío También Jaime Delgado Él Es Director Del Instituto De Consumo De La Universidad San Martín De Porras De Perú Es Ex Congresista Y Autor De La Ley De Alimentación Saludable Y Coordinador De La Plataforma De Alimentación Saludable Con La Que Se Trabaja Mucho En Doy la Palabra Y También Te Propongo Esta Pregunta Motivadora Sobre Los Aspectos Que Han Sido Desafiantes En El Proceso De Esta Ley De Promoción De Alimentación Saludable Jaime Te En Donde Todos Realmente Estamos Actualizando Nuestros Conocimientos A Partir De Las Experiencias Maravillosas Que Están Presentándose Tanto En El Salvador En Brasil En Chile Y Brasil Particularmente Es Un Ejemplo Maravilloso Con Su Programa De Alimentación Escolar Que Tiene Ya Creo Como 50 Años Y De Que Hay Que Aprender Muchísimo Yo He Podido Conocerlo Personalmente Allá Así Que Sé De Lo Que Estoy Hablando Bueno En El Perú Nosotros Tenemos Una Ley De Alimentación Saludable Esta Ley De Alimentación Saludable Data Del Año 2013 Y No Solamente Se Refiere Al Etiquetado Frontal De Alimentos Sino A La Obligación Del Estado Del Sector De Educación De Hacer Educación Nutricional Incorporar La Materia De Educación Nutricional En Los Colegios También Promover La Actividad Física Todos Los Días En Los Centros Educativos Y Un Elemento Interesante Es Que La Ley Dispone Que Solo Se Puede Expender Ofrecer Alimentos Saludables En Los Colegios Es Es Diferencia Importante Porque No Dice Alimentos Sin Octógonos Porque Un Alimento Un Producto Puede No Tener Octógonos Porque Es Bajo En Azúcar Grasa Sodio Y Ser Un Alimento O Un Producto Ultraprocesado Transgénico Con Aditivos Preservantes Colorantes Ultraprocesado Y Sin embargo No Tiene Octógonos No Nuestra Ley Dice Que En Los Centros Educativos Se Puede Expender Exclusivamente Alimentos Saludables Entonces Esto Está Materializado En Normas Legales De Carácter De La Ley De Alimentación Saludable Que Es La 30 0 21 Y Establece Además La Obligación Del Ministerio De Salud En Coordinación Con El Ministerio De Educación Realizar Campañas Charlas Informativas Para Promover La Alimentación Saludable Y Difundir A Nivel Nacional A Través De Los Medios De Comunicación Luego Es Importante Señalar Cuál Es La Definición Que Se Le Ha Dado Al Quiosco Al Cafetín Y Al Comedor Escolar Porque A Diferencia De Brasil Donde El Estado Es El Que Asume Los Programas De Alimentación Escolar Y La Idea Es Ofrecer Comida Caliente Como Llaman Ellos Cocinada Ahí Mismo Con Cocineros Con Nutricionistas Eso Eso Lo Ideal Lamentablemente La Mayoría De Países Los Gobiernos No Tienen Esa Capacidad Entonces Lo Que Han Hecho Es Facilitar El Ingreso De Algunos Concesionarios Para Que Pongan Un Kiosco Un Cafetín Un Comedor Pero Son Concesionarios Y Lamentablemente Ninguno De O Casi Ninguno De Ellos Tiene Formación Nutricional Entonces Lo Que Hacían En Real Es Trasladar El Concepto De Una Tienda De Una Bodega Al Colegio Entonces Vendían Todo Su Chatarra Porque La Chatarra Se Vende Muy Fácil Se Promociona A Traves De Los Medios Hay Gran Inversión Publicitaria No Tienes Que Cocinar Nada Preparar Nada Porque Todo Viene envasado Las Cosas Nunca Se Mal Logran Porque Pueden Durar Años No Son Perecibles Entonces Los Kioscos Escolares Dentro De Los Colegios Se Habían Convertido En Un Elemento Perverso Perverso Porque Mientras Estamos Diciendo Que El Profesor La Profesora Tiene Que Educarlos En Nutrición A Los Niños ¿Cómo Es Que Sales Al Recreo Y Te En Pura Chatarra Es Un Contrasentido Entonces Gracias A Esta Ley De Alimentación Saludable Y A Las Normas reglamentarias Que Se Han Dado Ahora Se Ha Establecido Que Los Kioscos Los Cafetines Y Los Comedores Son Espacios Educativos Es Es Como Si Fueran Un Aula De Clase Más Entonces Ahí Es Importante La Definición Porque Marca Una Diferencia Con El Concesionario Anterior De Que Simplemente Vende Chatarra Y Esto Ha Significado Digamos Un Conjunto De Medidas Que Lo Que Buscan Es Impulsar Que El Kiosco Este El Comedor El Cafetín Este Incorporado A Lo Que Sucede En El Aula Es Un Programa De Educación Nutricional No Solamente Es En El Aula De Clases Formalmente Sino Que Tiene Que Estar Vinculado Al Entorno En General Y A Todo Lo Que Sucede En El Colegio Adicionalmente Nuestro Código De Protección Al Consumidor Porque Hay Dos Países En América Latina Que Tienen Código Brasil Y Perú Y Perú Tomó Muchos De Los Elementos Y La Experiencia De Brasil En Esto Ahí Hemos Establecido También La Obligación Del Estado De Hacer Educación Del Consumo Para El Consumo O sea Tenemos Dos Normas Que Obligan Al Estado A Educar A Los Consumidores Código De Protección Al Consumidor Educación En Consumo En General Y La Ley De Alimentación Saludable Que Establece Particularmente Que Se Tiene Que Hacer Educación Nutricional Entonces Como Decía Esto Ha Permitido Que El Cafetín Sea Considerado Un Aula Más Así Debe Por Lo Menos En Teoría Debe Suceder Así Y Ese Es Un Reto Para Todos Los Directores Especialmente De Los Colegios Pero Hay Que Considerar Que Hay Factores Que No Contribuyen A Educación Nutricional Hay Una Interferencia Permanente Y Es Lo Que Retrasa La Aplicación De Manera Más Intensa Y Más Rápida De Las Políticas De Educación Nutricional ¿Qué Es Lo Que Está Sucediendo Fuera De Productos Ultraprocesados Por Todos Están Disponibles En Todas Las Ciudades En Todos Los Lugares Hasta En Los Más Alejados Segundo La Promoción Millonaria De Estos Productos Perú En Algún Momento Se Daba Cuenta De Una De Un Gasto De Más De 200 Millones De Dólares Al Año Publicitando Productos Chatarra Entonces Eso Te Permite Además Tener Cierto Control Sobre Los Medios De Comunicación Porque Estás Financiando Los Medios De Comunicación Y La Industria De Estos Productos Hasta Financia Partidos Políticos Entonces Luego Tienen Control Político Esa es Una Interferencia Seria Y Esto Logra Un Posicionamiento Del Tema Y El Gusto Con La Comida Chatarra No Solo En El Paladar Sino En La Mente De Los Consumidores Premiamos A Un Niño Con Dulce Si Te Portas Bien Te Doy Un Chocolate Un Caramelo En Los Propios Hogares Digamos La Presencia De Comida Ultraprocesada Es Un Problema Y Finalmente La Industria Es Principal Patrocinador De Muchísimas Actividades Deportivas Con Lo Cuál Genera Una Confusión En El Mensaje Que Le Llega Al Público Como Si Este Jugador De Fútbol Este Gran Jugador Mal Si El Jugador Exitoso Y Deportista Lo Está Haciendo Por Otro Lado Hay Que Trabajar En Los Entornos Porque En Los Entornos Hay Un Problema Que Es Alrededor De Las Escuelas Hay Mucha Presencia De Publicidad De Productos Ultraprocesados Y Ese Es Un Problema Y También La Venta De Alimentos Ultraprocesados A La Salida De Las Escuelas Productos Que Se Venden Como Miren Unas Galletitas Que Son Altas En Grasas Saturadas Y Alto En Azúcar Tiene Su Etiqueta De Acuerdo A Ley Y Sin Embargo Le Llaman Escolar Galleta Escolar Para Que La Lleven En Las Loncheras Esto Es Una Burla Esto Si Gracias Esto Es De Colombia Más Bien Hiper Lonchera Loncheras Nutritivas Y Pura Chatarra Entonces Esa es Una Interferencia De Mensaje O Las Visitas Escolares A Las Fábricas Estas Empresas Promueven Que Los Escolares Vayan A Sus Fábricas Entonces Claro Quieren Capturarlos Y Son Cosas Con Hay Que Luchar Y Dentro De La Escuela También Hay Una serie De Problemas En El Desprendio De Productos Super Procesados El Desarrollo De Estrategias De Industria Para Promover Entonces Hay un Proceso De Cambio En El Que Estamos El Perú Ha avanzado En Los Últimos Años Mucho Falta Algunos Temas Importantes Pero Pasar De Despendio De Productos Chatarras Y Actuos Saludables Es Un Proceso Interesante En Las Paredes De Los Colegios Vemos Como Porque Nuestra Ley De Alimentación Saludable Establece Que Los Octógonos No Solo Van Estar En Las Etiquetas Sino En Toda Forma De Publicidad Entonces Si Haces Una Publicidad Un Panel Exterior Y Lo Ponen A Un Colegio También Está Con Sus Advertencias De Alto En Grasas Alto En Azúcar Pero No Deberían Estar Este Es Un Trabajo Conjunto Integral Que Debemos Desarrollar Todos Es El Maestro Es El Dueño Del Aula Tiene Que Haber Mucho Ingenio Mucha Creatividad No Solo Ir Por La Razón La Lógica Sino Por Las Emociones De Los Estudiantes Y Hay Que Pensar Que Para Enfrentar A La Comida Chatarra Usan Muchos Argumentos Y Herramientas De La Psicología También Los Profesores Tienen El Reto De Hacer Esto Los Huertos Escolares Que Es Un Elemento Muy Importante Y Atractivo Rico Y Saludable Es El Saludable Sino Que Atractivos A Los Niños Es Un Reto Y Además Finalmente Aprovechar Nuestra Rica Culinaria Tenemos Una Gastronomía Espectacular Impresionante Eso Hay Que Trabajar Para Fortalecer La Idea De Educación Nutricional En Todos Los Colegios Muchas Gracias Jaime Y Muy Interesante Las Últimas Diapositivas Me Me Da Un Poco De Hambre La Gastronomía Peruana Definitivamente Es Y bueno Y También Yo quiero Rescatar De tu Exposición Pues La La Cómo Ha sido Cómo Se ha ido Involucrando A través De esta Ley Los Octógonos Con Otros Aspectos De la Educación Alimentaria Nutricional Como La Actividad Física ¿No? Pero También Cómo El Entorno Alimentario Se tiene Que Seguir Trabajando Porque La Escuela Es Un Ámbito Muy Importante Pero Saliendo De la Escuela La Publicidad Y La Influencia Que Tienen Los Niños Las Personas En General Va También Generar Cambios En Sus Formas De Consumo Y Este Lema De Atractivo Rico Y Saludable Creo Que Hay que Promoverlo Mucho Gracias Jaime Entonces Flavia No sé Si tú Tienes Algún Comentario También Un Breve Comentario Creo Que En La Realidad Son Más Preguntas Tal Vez Si Tenemos Tiempo Para Discutir Después Me Hizo Pensar El Tema De La Fiscalización Entonces Me Quedo Pensando Cómo Sería La Fiscalización En Estas Escuelas Tal Vez Fiscalizar Escuelas Públicas Sea Un Poco Más Fácil Pero También Eso Me Hace Pensar De Otro Lado Cómo Son Las Escuelas Privadas Porque Acá En Brasil Por Ejemplo Mis Hijos Estudian En Escuela Privada Y Pueden Vender Lo Que Quieran Muchas Veces La Escuela Dice Que No Es Responsabilidad Entonces Creo Que Hay Que Pensar En Todos Esos Elementos Cómo Se Da La Fiscalización Y También Bueno El Rojo De Las Escuelas Privadas Ahora Mis Amigos Les Invito A Una Segunda Etapa De Esta Sesión Que Es Nuestra Rueda De Conversación Entonces La Idea Es Que Podemos Que Ustedes Puedan Pensar Cuáles Han Sido De Todas Las Presentaciones Que Vimos En Su Opinión Cuáles Son Las Lesiones Aprendidas Y Los Mensajes Cuaves De Éxito Que Pueden Sentar De Cada Una De Estas Presentaciones Entonces Podemos Empezar Con Oralia ¿Qué Te Parece Oralia Y Podemos Tal Hablar Dos Minutos Cada Uno Ahí Para Poder Que Todos Puedan Conversar Y Tal Vez Hacer Una Rueda Más Bueno Flavia Gracias Realmente Ha Sido Una Experiencia De Cada Uno De Los Países Que Quisiéramos Retomar Un Poquito De Todo Realmente Este Pero En El Caso De La Presentación De Daniela En El Tema Del Sellito A Los Productos Es Algo Que Nosotros También Lo Veníamos Proponiendo Y Está Todo Todavía En Propuesta Porque Nosotros Esperamos Que El Próximo Año Realmente Reactivemos Lo Que Es La Ley De Alimentación Escolar Que Sabemos Que Ese Va A Ser El Aporte O El Sostén Que Vamos A Tener Para Aplicar De Una Mejor Manera O Quizás Más Consciente Lo El Tema De Tener El Código De Tener Ese Código Donde La Donde La Gente Realmente Pueda Decidir O Cómo Hacerlo Para La Protección Del Consumidor Eso Realmente Me Parece Un Punto Bien Relevante Y En El Caso De Brasil Retomo Mucho Lo Que Es El Tema De Ese Material Educativo Todo Eso Que Le Están Entregando A Los Estudiantes Donde También La Educación Alimentaria Es Parte Fundamental Verdad Necesitamos Nosotros Ir Promoviendo Eso Y También De Perú Quizás Eso De La Materia De Educación Alimentaria Que Antes Nosotros Retomábamos Esto En El Salvador En La Asignatura De Ciencia Salud Medio Ambiente Pero Ahora Se Ve Que Se Está Teniendo el Ese Paso Que Queremos Dar Más Allá A Que Realmente Lo Veamos No Como Un Material Más De Apoyo Porque En Nuestro País Igual Hemos Hemos Creado Manuales De Educación Alimentaria Para El Docente Manuales De Trabajo Para El Estudiante Y Estamos Luchando Porque Realmente Sea Incluido En El Currículo Nacional De Educación Entonces Son Como Esos Aportes Que Realmente Yo Retomo De Cada Una De Estas Experiencias Así Es Que Muchas Gracias ¿Alguien Gostaría De Comentar O Compartir Sus Sus Opiniones Sus Comentarios Daniela Levantó La Mano Muchas Gracias Bueno Yo Creo Que Me Quedo Con Las Lecciones Aprendidas De Estos Cuatro Países Y Estás Experiencias Que Creo Que Tienen Cosas Muy Positivas A Nivel Global Lo Primero Es El Trabajo Intersectorial No Sacamos Nada Con Trabajar Solamente Desde Un Sector Es Muy Importante El Ministerio Salud El Ministerio Educación El Ministerio Desarrollo Social Y Familia Y Cuántos Otros Sectores Cierto Relevantes Para Trabajar En Conjunto En La Comunidad Escolar Lo Segundo Las Políticas Públicas Complementarias No No Podemos Avanzar Si Solamente Implementamos Huertos Tampoco Si Solo Implementamos Kioscos Cierto O Educación Alimentaria Tienen Que Ser Complementarias Y Ahí La Regulación Forma Parte Fundamental Para La Creación De Entornos Escolares Saludables Y Aquí Ya Hemos Visto Cierto Varias Iniciativas Que Podemos Incorporar En Nuestro Entorno En Tercer Lugar La Inclusión Y La Participación De La Comunidad Educativa No Se Puede Avanzar Si No Incluimos A Los Profesores A Los Educadores A Los Padres Madres Cuidadores De Niños Y Niñas Y Por Supuesto También A Nuestros Estudiantes Y Ahí Muchas Experiencias Mostraban Cómo Se Incluía Cierto A Nuestros Jóvenes A Nuestros Niños Y Niñas Porque Eso Fundamental Y Por Último Creo Que Es Muy Importante Que Nos Preocupemos De La Sustentabilidad La Continuidad De Los Programas La Continuidad De Las Políticas Públicas Y Ahí Tenemos Los Ejemplos De Por ejemplo Brasil Que Lleva Tanto Tiempo Con El Programa De Alimentación Escolar Y Nosotros En Nuestro País También Bastante Tiempo Con Un Programa Que Se inicia Para Disminuir La Desnutrición Pero Ahora Está Completamente Focalizado En La Manutrición Por Excesso Esas Son Yo Creo Las Lecciones Aprendidas Inicialmente Parabenizar Chile Perú Por Já Possuírem Os Marcos Legais Que Possibilitam A Sustentabilidade Do Programa De Alimentação Escolar O Brasil Ele Precisou De Mais De 50 Anos Para Ter Uma Lei De Alimentação Escolar Esse Foi Um processo Muito Lento Que Exigiu Tempo Um Cenário Político E E E E E Favorável Técnicos E Gestores Também Persistentes Ao Longo Desses Anos Que Fizeram Com Que Tivesse Uma Lei No Brasil Eu Sou Particularmente Muito Encantada Com A Lei Do Chile Com Relação A Rotulagem Frontal Ela Muito Claro Ela Permite Uma Escolha Muito Consciente Do Consumidor Assim Também Como A Proibição Do Comércio De Alimentos Utoprocessados Nas Escolas Esse É um Ponto Que O Brasil Ainda Precisa Avançar Não Existe Uma Regulamentação No Brasil Hoje Que Proíbe Por Exemplo A Proibição Que Proíbe O Comércio De Alimentos Utoprocessados Nas Escolas Então Nós Temos Ao Mesmo Tempo Toda Uma Regulamentação Bastante Dura Bastante Trabalhada Ao Longo Desses Anos De Promoção Da Alimentação Saudável De Fornecimento De Alimentos Mais Saudáveis Nas Escolas E Em Contraponto Nós Temos Cantinas Dentro Das Escolas E Nós Precisamos Avançar Com Relação A Isso Também E O Grande Desafio Também Concordo Com a Flávia Que É Monitorar Implementação Dessas Leis Tanto No Brasil Como Peru Chile Enfim Mas Inicialmente É Isso Essa Persistência De Técnicos Nesse Cenário Todo Que É Necessário Para Publicação De Uma Lei Obrigada Jaime Você Gostaria Arlar Um Poquito Eu concordo Com Daniela Pero Vou Um Poquito Mais Allá Este Trabajo Não Sólo Tem Que Ser Multisectorial Sino Multidisciplinario Porque Lamentablemente Em algum Momento Se Entendiu Que O Tema De Alimentação Era Um Tema De Nutricionistas E Os Nutricionistas A Quim Ten Um Gran Cariño E Um Gran Respeto Porque Trabajo Con Ellos Han sido Un Gran Soporte Los Nutricionistas Tenían Una Visión Muy De Nutrición Clínica Y Sabían De La Composición De La Vitamina Etc Pero Pero Su Visión Digamos Si bien Es cierto Es muy Importante Tiene Que Ser Complementada Con Un Abordaje Mucho Más Multidisciplinario Fíjense Fíjense Que Yo soy Abogado De Administrador Tuve Que Estudiar Una Maestría En Salud Pública Para Entender Mejor Las Cosas Y Yo Provengo Del Mundo De La Defensa Del Consumidor Yo He Litigado Con 250 Empresas Por Lo Menos No Con Estre Con Coca Cola Con Pepsi Con Todas Por su Etiquetado Engañoso Etcétera Pero Poco A Poco Fui Comprendiendo Que Para Que Tenga Éxito Una Política De Esta Naturaleza Uno Tiene Que Ver Desde El Punto De Vista De La Producción Agrícola Desde Las Políticas Agrarias Desde El Mundo De La Gastronomía Y Los Cocineros Hay Que Involucrar A Los Cocineros Hay Que Involucrar A Los Educadores Porque Finalmente El Profesor Es El Dueño Laura Si Para La Fotografía Y Decir Que Las Cosas Están Funcionando Si Él No Se Compromete Si Él Mismo No Es Consciente De Su Situación Alimentaria Porque Tenemos Muchos Profesores Con Sobrepeso Y Obesidad Entonces Es Un Proceso Lento Complicado Multidisciplinario Y En Segundo Lugar Lo Que Dice Solange Me Encanta Estas Jornadas Estas Jornadas De Aprendizaje Porque El Somos Genios Los Conocimientos Van Naciendo En El Aula En El Trabajo Comunitario Y Lo Que Tenemos Que Hacer Es Beber De Esa Experiencia Ser Esponjitas Recogiendo Las Mejores Experiencias Y Este Tipo De Jornadas Sirve Para Eso Y Nosotros Hemos Construido Digamos Todas Estas Definiciones A Partir De Que A Partir De Un Concurso Que Hicimos Cuando Yo Era Parlamentario Desde El Año 2013 O 14 Y También Recojo Lo Que Mencionaba Solange De Las Jornadas Donde Los Profesores Los Centros Educativos Cuentan Sus Experiencias Ahí Está El Conocimiento Ahí Están Los Insumos Ninguno De Nosotros Somos Genios Que Se Nos Ocurre Una Brillante Idea Y La Tras La Producción Del Conocimiento Es Muy Extensa Entonces Uno Tiene Que Tener Primero La Humildad Digamos La Hidralía De Reconocer Que Hay Mucha Creatividad En Los Profesores En Los Campesinos En Los Agricultores En Fin Y Recoger Eso En Perú Tuvimos Una Bien Experiencia Con El Concurso Nacional De Kioscos Y Loncheras Saludables Desde El Año 2013 Teníamos Como 5 Mil Colegios Participando Con Sus Proyectos Contándonos Sus Experiencias De Cómo Hacer Educación Nutricional Y Cómo Hacer Kioscos Y Loncheras Saludables Entonces Ahí Hemos Recogido Muchos De Estos Conceptos Entonces Yo Creo Que Es Una Idea Que Hay Que Replicarla Porque El Conocimiento Está Ahí Y Es Un Conocimiento Está En Permanente Ebullición Y Cambio Y Hay Que Estar Muy Conectados A Ellos Muchas Gracias A Todas Y A Todos Por Sus Aportes En Esta Conversación Yo Quería Hacer Un Resumen Muy Interesante De Los Aspectos Que Han Mencionado Creo Que Hay Un Elemento Que Es De Proceso Y Como Habló Daniela También De La Sustentabilidad Esto Que Tienen Que Ver Esto Es Un Proceso De Desarrollos Un Proceso Persistencia Y Que También Necesita Ir Alimentando También Como Decía Solange Esta Decisión Política ¿No? Esta Decisión Política Se tiene Que Mantener Incorporar Y Fortalecer ¿No? A Nivel De Estrategia Dos Elementos Clave ¿No? La Coordinación Multisectorial Y Como Añade Jaime Multidisciplinaria Involucrar Muchos Actores En Esto Es Importante ¿No? Los Profesores Definitivamente Pero También Los Padres De Familia Los Cocineros El Agricultor ¿No? El Contacto Que Puede Haber De Los Estudiantes Con Todos Estos Actores Es Muy Importante ¿No? Para Ver Cómo También Interactúa Todo Esto En Todo Momento ¿No? Porque La Educación Alimentaria Nutricional Se Tiene Que Ejercer En Todo Momento Y En Estrategia También El Involucramiento De La Comunidad Educativa Como Un Cuarto Grupo De Comentarios Yo Quisiera De repente Resumirlo Como Las Herramientas ¿No? Tenemos Sellos Tenemos Los Códigos De Consumidor Tenemos Las Leyes Tenemos Material Educativo ¿No? Tenemos Una Serie De Instrumentos Que Los Países Han Desarrollado Y Ya Están Probados Han Desarrollado También Experiencia Y Han Demostrado Su Eficacia Que Podemos Seguir Compartiendo ¿No? Y Creo Que Los Participantes De Cursos Están Nutriendo De Todos Esos Elementos Para Seguir Utilizándolos Y Finalmente Algo Que Mencionaba Solange Y Que Creo Que Es Parte También De Esto Que Decía Jaime De Las Jornadas Y Los Concursos Es El Monitoreo Y La Generación De Conocimiento ¿No? La Gestión Del Conocimiento Todo Esta Experiencia Ponerla Escribirla Analizarla ¿No? Monitorearla Podemos Compartir De Esto Creo Que Son Algunos Aspectos Clave Que Podemos Resaltar De Toda Esta Discusión Yo Les Agradezco Mucho Creo Que Hemos Aprendido Todos Muchísimo Más Y Creo Que Los Que Más Van A Salir Beneficiados Son Nuestros Participantes Que Seguramente Van A Poder Tener Más Instrumentos Y Ojalá Podamos Ponerlos En Práctica También Clavia Entonces Te doy La Palabra Para El Cierro Ok Gracias Fernando Muchas Gracias Colegas Yo He Aprendido Mucho A mí Me Encanta Saber Lo Que Está Pasando De Más Actual De Más Bonito En Cada Uno De Los Países Estoy segura De Que Los Participantes También Disfrutaron Mucho De Esta Sesión Y Para Seguir Entonces En Este Ritmo De Aprendizaje Me gustaría invitar A Todos Unidad Donde Hablaremos Sobre Los Huertos Escolares Con Enfoque Educativo Y La Sesión Nueve Hablaremos Sobre La Importancia De Los Huertos Escolares Como Estrategia Educativa Me gustaría Recordarles Todos De Que No Se Olviden De Leer El Libro De Contenidos Es Importante Que Ustedes Léan Y Se Mantengan Al Tanto En La Medida Que El Curso Avanza También Chequen Sus Correios Que Sigan Dialogando Con Sus Tutores Entonces Les Digo A Todos Un Excelente Día Y Muchas Gracias Cuídense Gracias Chao Chao